Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video y espero que se encuentren todos muy bien Si quieren aprenderse 5 solos épicos cristianos con sus tablaturas Quédense en el video porque es justamente lo que vamos a aprender Y lo vamos a hacer de esta manera, primero voy a tocar los 5 solos uno atrás de otro Para que sepan de que solo se trata, que seguramente les van a interesar Y después de eso vamos a ver los solos más lentos y con tablaturas para que se lo puedan aprender todos ustedes De todas formas como siempre les voy a dejar abajo un link del pdf de las tablaturas Para que lo puedan practicar tranquilamente en sus casas ¡Qué buen servicio! Dicho todo esto amigos no me queda nada más que decirles que si les interesa este tipo de contenido Se suscriben al canal y le den a la campanita Y si les gusta este video le den un me gusta para que YouTube lo recomienda a más personas Sin nada más que decir vamos con la lección en 3, 2, 1 ¡Bum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!